A Minerva le da miedo que la casa se inunde, entonces yo lo que voy a hacer, ¿verdad? Que voy a tratar de compilar más tierra, comprar más tierra, elevar la tierra para que supuestamente Minerva no se inunde. Pero lo que estoy haciendo es, haciendo la conducción más cara, para atraer ese miedo, yo cobro más. Entonces, la altura de la tierra, todo tiene que ser igual, porque la condición de inundación no es la misma. En algunos no hay que hacer nada. Y en algunos hay que subirla 30 centímetros, dos escalones, ya. Me entendieron, pero no, le queremos meter un metro, y todo ese metro en este rango, yo te puedo imaginar, porque Calderón dijo, no puede ser así. Entonces, ¿cómo Minerva se da cuenta? Claro, este video que se está grabando aquí, esta evaluación completa, se sube a internet, y si es mentira lo que estoy diciendo, van a aparecer 50. Y ahí Minerva dice, no, pero, o si es verdad, pues quizá digan, bueno, yo creo que es así como él dice, porque son cosas como muy lógicas, muy básicas. En este rango, precioso, lo que hay que evitar es los problemas. Yo soy el primero que ha cometido muchísimos errores, y seguro más que todos ustedes que están aquí, y me he tropezado, y he perdido mucho dinero, y eso es lo de la realidad. Es la única forma de aprender. Y ahora, entonces, ok, ¿cómo cogemos esa experiencia? Mía, o de mi viejo, y hacemos aquí una joyita. ¿Eso es? Está bien. Entonces, mira, ahora, el lote, la ubicación, tiene una vocación, tanto residencial, ok, como comercial. Ustedes se fijan alrededor. Yo venía viendo de allí. Allí hicieron un apartamento, allá abajo hicieron otro. Todos estos terrenos que van hasta aquí, ¿qué va a pasar mañana? ¿Quién me dice? Se van a llenar de casas, se van a llenar de apartamentos. Entonces, lo que yo necesito es, ahora que puedo, que tengo el espacio, asegurar la privacidad de Minerva con una casa de buen tamaño, asegurar la mejor orientación del sol, del viento, del suelo, y luego lo que me sobre, convertirlo en dinero. Ya lo que me sobre, no tienen que tener tanto privilegio, porque para vender o para rentar. Pero de esa venta, de esos apartamentos, o de esa inversión, o de lo que yo haga ahí, de ese dinero saco y hago mi casa. ¿Me entendió? Porque si no, tomamos el terreno grandote y hacemos la casa en el medio. Calderón le fue muy bien, cobró su casa, pero Minerva perdió dinero ahí que no tiene madre, porque al final es demasiado terreno para una casa. Ahora, lo que es mucho para uno, quizá es poco para los otros. Porque Minerva me dice, Calderón, me gusta cómo son las casas en Miami. Yo también me encantan esas casas, que tienen mucho terreno. No tenemos vecinos. Si nosotros queremos llevar la privacidad. Esa es la idea de no tenerse. Claro. Entonces, eso también, eso no lo va a definir nosotros, sino Minerva que la vivía ahí. Entonces, ¿cuál debe ser el camino? Porque en el otro mundo, hay otro mundo que dice, bueno, sí, sí somos arquitectos, sí sabemos, sí pudimos estudiar, pero tienen el corazón como lo tenía antes Calderón, como yo. Muy egoísta. Sí. ¿Verdad? Muy egoísta yo, antes. Y yo veía que Minerva quedaba de su casa y trataba de hacerla con más muros o con más columnas para que Calderón cobre más. Y trataba de meterle más pasillos y más cosas para que cobre más. Y trataba de poner las cosas más para que Calderón se haga más rico. Ese es el yo de antes. El muy egoísta. Sí. El muy soberbio. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, ese camino no funciona. ¿Y qué hace? Hay que cambiarla. Que fue lo que me pasó a mí en los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo yo ayudo a Minerva a entender a profundidad? No tanto la casa, porque esa casa yo me encargo, yo veo cómo hacerla. No, no. ¿Cómo a través de esto? Ella encuentra la felicidad. Sus gustos. Su cultura. Su presupuesto. Que no se salga. No se pase. Su esfuerzo. ¿Dónde que se debe de meter dinero para que esto dé fruto en la dirección de ella? No, la de Calderón. Y ahora sí, venimos a hacer una casa, pero de repente no es tan solo una casa, porque la casa es el instrumento a través del cual va a encontrar la felicidad. Es como la casa, la dividimos, metemos apartamento, vendemos esto, lo metemos aquí, lo sacamos. Le sacamos el potencial al terreno. Los frutos. Gatamos menos y encontramos más la felicidad. Quitando cosas o evitando errores muy básicos que por los conocimientos ya me entendieron. ¿Ok? Ahora, debe de ser en función directamente, uno dice, Minerva, vamos a verlo así. Uno se pasa a trabajar 20 años, ¿verdad? Que aquí todos sabemos lo que pasa a trabajar 20 años, ¿verdad? Para que al final, medio conseguimos los chelitos, ¿verdad? Entonces venimos al terreno y queremos inventar algo. Uno no sabe, Minerva no sabe. Y a uno antes le daba la ilusión de decir, bueno, déjame buscar el camino más barato. Y en el mundo de nosotros antes, el camino más barato era el primero que pasó por ahí y me dijo, sí, yo te lo hago barato. Ese que pasó por ahí me dijo que sí, porque si Minerva no sabe construir, ni él tampoco, bendito sea Dios, aquí se va a hacer lo que se pueda. Él resolvió su problemita, sus pagos, su deudita que andan por ahí. Pero Minerva, los 20 años, lo echó a la tierra. A la tierra. Se hizo la casa y ahora yo veo, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Y por qué se inunda? ¿Y por qué el sol no? ¿Y por qué entonces la pusieron a la izquierda? ¿O por qué la pusieron a la derecha? ¿Y por qué el sol no está a esta altura? ¿Y por qué, y por qué, y por qué? Pero ya yo cobré, y ya el dinero está por ahí. Y Minerva, 20 años, bendito. Entonces, el internet ha ayudado mucho. Porque lo que debe pasar es que ayudando a los otros, él no es culpable. Ojo aquí, porque lo que debemos poner es que pasa por ahí como malo. No, 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 él también está tratando de resolverlo. Quizás no tuvo el chance de poder aprender los caminos, circunstancias de la vida, porque no todo el mundo tiene el chance. Él no es culpable. Me gusta eso de ti. Porque es verdad. Nadie quiere hacerlo malo. No, no, no. ¿Sabes por qué me gusta eso de ti? Yo soy estilista. Y yo he escuchado muchos comentarios dentro de mi salón. Peluquera, tirándola a otra peluquera al piso. Y eso no se debe. No se debe. Usted dijo algo muy importante. Quizás él no tuvo la posibilidad. No tuvo la posibilidad. De seguir adelante. Y ya va a trabajar con lo que él sabe. Porque no podemos partir del juicio. Eso es parte de su profesionalidad. Nunca tirar a otra persona. ¿Por qué que echarle tierra? No, 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 no. Al contrario, al contrario. Si tuviera la posibilidad, si tuviera los medios, los conocimientos, nadie quiere hacerlo mal, porque después cómo siguen trabajando. Exactamente, sí. Nadie quisiera. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? En el mundo de Minerva, que vino, no tiene pocos, o conoce muy poca gente, o no hay comunicación, tiene que trabajar con lo que hay. Porque al final, tenemos un sueño de volver. Antes no había internet. Hoy internet da la posibilidad de tener opciones. Me entendieron. Y en esas opciones, quizás yo encuentro el camino ahora. ¿Qué pasa con eso? Que si eso no se predica, no se muestra las redes, nos tropezamos con la misma piedra en que yo me he tropezado. Y volvemos, nos tropezamos, y volvemos, entonces al final del final, uno hace la casa y pierde la emoción, la vende, la garantía, se demoraliza, porque no encontró el camino. Me entendieron. Vamos a verlo así, miren. Ah, yo tengo un terreno. El terreno. En el terreno, la casa tiene un tiempo de vida, que es lo que dice el Señor. El sol nace y muere. 8, 12, 3, 6 de la tarde. ¿Cuál es el sol que me acaba? Que dice el Señor, del suroeste. El sol del suroeste, que son las 3 de la tarde, 4, 6, me acaba. ¿Qué debe de pasar? Que en mi casa, ese sol, en el mundo allá afuera, parece malo, pero en mi mundo es bueno, porque ese sol fuerte, es el que va a atacar la casa, en la parte donde se genera más humedad, en la cocina, para que elimine la humedad, y se elimine los ácaros, en los baños, para que se elimine la humedad, en los cucadachas, en los clóset, para que le saque el olor a la ropa, a través de la madera, ahí. Y ese sol fuerte, que en el mundo delante era malo, en mi mundo es bueno. Entonces voy a alinear el sol, para que dé exactamente en esas áreas. Y esas áreas, sirvan de escudo, para las áreas que yo quiero, a esa hora, que estén más frías, que son la terraza, y la piscina, porque eso le tienen que dar a la piscina. Ahora, cuando el sol cae, y va saliendo a las 8 de la mañana, 7, le va a dar la habitación de mis, de las hijas, de los hijos, de manera que lo despierten. ¿Ok? Dice, dice un psicólogo, bueno, mucha gente, que cuando el sol entra por la mañana, y entra por al iris de los ojos, lo despierta, o sea, se le quita el sueño, y el cuerpo se activa, y toma esos 15 minutos de sol, también, si la casa, al mediodía, que es donde venimos a comer, el sol le va a dar por arriba, entonces yo necesito que la casa, tenga entrada de luz natural, por arriba, de manera que el momento de sentarnos en el comedor, el cerco es como ahora, súper vertical, yo me paro ahora, y está vertical, si la casa, tuviera un hueco, que me entra la luz, es un sol natural, que me ilumina la casa, sin crear bombillos, sin gastar, y ahora, la orientación del sol, me diseña los espacios, y los tiempos de la casa, porque en la noche durmimos, estamos durmiendo, al mediodía comemos, y en la tarde estamos en la piscina, tengo que entender esa logística, y eso es lo que me hace la distribución del diseño, pero eso va conjuntamente con los vientos, el viento también, en esta casa, va a entrar de una manera, ok, si yo puedo entender que el viento cambia, 20 grados, según la estación del año, yo voy a linear, para que el viento me entre a la cocina, y me salga, para que los olores, que se generan ahí, no se me queden, la gente no se entera, que estamos cocinando arenca, un día que estemos en Mala, como allá, no es fácil, uno se ríe, pero es verdad, ahora era arenca de rico, pero antes era, entonces eso es lo que tiene que pasar, si el techo de la casa, es lo suficientemente alto, y tenemos una ventilación cruzada, o sea que entra y sale, yo como que, no necesito mucho prender el acondicionado, o no necesitaría, porque la casa me respira, como respira la casa, y ahora usted entra a la casa, pero que cómoda, y allá afuera un horno, pero aquí como no tienen calor, vamos elevando los vapores, vamos sacando el tema, y es que nos estamos robando del entorno, el viento, el sol, la vista, la altura, todo, el subsuelo, ahora si, la casa me la diseño, esta casa que se va a construir, va a durar un año, es posible que en ese año, estos tejenos ya se vendan, y de ahí fue, porque aunque Minerva tenga el dinero para comenzar hoy, me lo da, y no se la voy a hacer hoy, porque en la parte legal, vamos a durar dos o tres meses, haciendo el plan de construcción, haciendo el diseño, el ayuntamiento, medio ambiente, entonces tenemos legal, entonces en lo que eso pasa, ya tenemos dinero, y no hemos gastado un peso, entonces ya el tejeno me comenzó a dar beneficio, me entendieron, ahora, el tamaño exacto del terreno, el ancho y la profundidad, la va a definir Calderón, porque yo sé que quien me va a comprar eso, es otro constructor, y no le voy a dar espacio de menos, que le limite los parqueos, y el tejeno me cueste menos, pero tampoco, espacio de más, que le quite la vida a Minerva, es la medida exacta, para que cada centímetro cuadrado, funcione aquí, ahora, si Minerva fuera millonaria, que no lo es, pues entonces hacemos la casa, hacemos los apartamentos, Minerva lo vende, mete un peso, saca dos, y ahí sí ya, tiene un negociazo, porque el tejeno, imagínense ustedes, es una joya, ahora, esta decisión de vender esa parte, es simplemente una idea, primero vamos a sacar la casa, y en función al presupuesto, en función al tamaño de la casa, tienen la opción de sacar dinero por aquí, o decir Calderón, mi patio para mi sola, y mi gente, y vamos a hacer eso después, y arrancan con después, y lo que van a hacer, es que lo que después, lo vamos a tener como patio, y si después nos vemos apretado, dividimos el patio, vendemos y vendemos, para que por ahora, la casa sea, la mejor casa, concepto abierto de aquí, de la vega, me entendieron, claro, lo que hay que ver, es el presupuesto, si lo puede hacer sin lío, porque lo ideal, es que comience esta casa, como que sin banco, eso es lo que estoy tratando de hacer, me entendió, entonces uno decir, no, claro, es mejor decir, bueno, paséla sin banco, vendo, y en vez de la banco, lo saco de lo mío, así mismo, no vale la pena, entonces lo que pasa, es que en el presupuesto, cuando uno tiene un presupuesto, vamos a poner un ejemplo, 100 pesos, los 100 pesos, yo los voy a ir distribuyendo, en el orden adecuado, dentro de la casa, que es una casa, vamos a tener 20 ambientes, habitaciones, cocina, comedor, los baños, una piscina, la doble altura, muchas cosas, pero de los 20, hay 5, que están en el corazón de Minerva, que me dice Minerva, Calderón, esto no puede faltar, no puede faltar la doble altura, no puede faltar el doble, que se perciba grande, no puede faltar mi habitación, o mis cosas, o no puede faltar esa locura, que Minerva tiene, que me dice Calderón, a mí me gustaría recibir mis amigas aquí, y tener un espacio, para yo recortarla también, y compartir con ella, porque ahí encuentro la vida, en esa comunión, eso no puede faltar, esas son las cosas que son intocables, el corazón de la casa, las otras, que están en un segundo, tercer plano, habitaciones secundarias, terciarias, las vamos a poner un poquito más pequeñas, para rebajar el presupuesto, menos marquesina, o menos pasillo, menos cositas, menos cosas, y ahora, no tuve que trabajar con banco, y eso es lo que debería de pasar, y si todavía bajando esas cosas, al momento que toque yo, lastimar algo, de la doble altura, o el concepto abierto, que lastima el corazón de la casa, que ya no es como la que yo soñé, sino que se comienza a debilitar, en ese momento me paro, y digo, no, espérense, vamos a tomar este terreno, y vamos a venderlo, porque o vendo el terreno, o lastimo el gusto directo, del corazón de Minerva, así si me gusta, pero un juego que lo vamos haciendo, en este proceso de meses, de ver esto como lodo, como calderón, lo va a convertir, en la mejor casa de la vieja, entonces no importa, que duremos un mes más o menos, es que tiene que ver la pena, porque duramos 20 años trabajando, y no es verdad, y que no es verdad, hasta que la cosa nos quede, como calderón la quiere, no ponemos, ni limpiamos nada, ¿me entendieron? entonces eso es,